No, dos oídos, dos oídos, chat. No. ¿Qué pasó en el juego ayer? Yo no sé, Gardo. Yo estaba ciego, soy el de modo. You don't have to give in. Wow, para la calle, para las malangas. Adiós. Palomita blanca de parte de Choje Otani 99 en el debut, baby.